Hola, te saludo de Festidi y en el mundo del streaming se está escuchando hablar bastante acerca de lo que es el NDI, que es un protocolo de comunicación creado por la empresa de New Tech y hoy en día ya podemos obtener esas herramientas de NDI a través de la página oficial de la empresa New Tech y lo mejor que es de manera gratuita. En esta oportunidad te voy a enseñar cómo instalarlos en tu PC u ordenador y que puedas utilizarlos cuando veas conveniente. Entonces ingresamos por Google, colocamos New Tech, ingresamos al primer link y ya estamos en su página oficial. Luego ingreso en la pestaña NDI y me dirijo a la parte donde dice NDI Tools. En esta ventana tengo la parte informativa acerca de NDI Tools, así que me dirijo hacia abajo para poder descargar tanto para Windows o para Mac. En este caso lo descargaría para Windows. Le doy en Download y me abre una nueva ventana que es un formulario el cual tengo que llenar. Nombre, apellido, correo electrónico, el país, la industria, en este caso le pongo Streaming Profesional, no soy un robot y le coloco Submit. Espero unos segundos y me envían un email al correo electrónico que he registrado. Me dirijo al correo electrónico festivi.publicidad.gmail.com. Tengo un correo recibido de NDI, así que me dirijo a la parte donde dice Link y le doy un click. Y allí me va a descargar un ejecutable que toma un tiempo bastante prolongado en poder descargarlo, pero yo estoy acelerando el paso. Terminada la descarga de NDI, le voy a dar un click al ejecutable, me abre una ventana, le doy un click en ejecutar. Espero unos segundos, le pongo Aceptar, Next, luego Next nuevamente aquí y en esta parte voy a colocar All NDI Tools, eso es importante. Voy a descargar todas esas herramientas, luego aquí lo dejo tal cual, le pongo Next, aquí nuevamente verifico que todo esté bien y instalar. Así que aquí sí se espera un tiempo bastante prolongado, por el cual voy a acelerar para poder llegar al punto que necesitamos conocer. Al terminar este proceso nos abre una ventana y solo le colocamos Finish. De aquí nos redireccionan a la página oficial de NewTek con información acerca de la aplicación de cámara NDI-HX. Es bastante importante esta lectura, se la recomiendo. Entonces siguiendo, aquí colocamos NDI en buscar, le colocamos clic derecho, abrir ubicación del archivo. Aquí tenemos todos los accesos directos que nos ha descargado el NDI Tools y que va a ser de mucha utilidad cuando nosotros lo necesitemos. Si te gustó el video, te agradecería, me regales un like y te suscribas a este canal. Muchas gracias. Gracias.